Es un placer tener a Federico González en línea, un enorme analista político. Qué difícil tarea la de la analista político en la Argentina, sinceramente. Realmente, qué problema. Es como tratar de entender a las mujeres cuando te dicen no pasa nada, ¿no? Y vos sabés que tenés que salir corriendo en ese preciso momento porque estás en peligro. Bueno, ser analista político es complejo, porque es inentendible este país, es ilógico. ¿Cómo va, Federico? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Gracias por el llamado. Gracias. Gracias por estar ahí. A ver, lo hablábamos recién con Raúl Vázquez, ¿no? La sociedad. A mí me interesaría tu mirada sobre esta sociedad quieta, que parece tranquila en determinados momentos cuando ciertos colores políticos están en el gobierno. Hasta hace unos días, con la fórmula de Pedro Mansur, parecía que el oficialismo perdía por escándalo. Ahora llega más y la cosa, no sé si se revirtió, pero es distinta, ¿no? Pero los problemas siguen siendo los mismos. ¿Cómo ves esto? Bueno, es muy buena la pregunta y... vinculándolo con lo que dijiste que es difícil hacer análisis político, porque análisis político es una síntesis extraña entre mirar, analizar lo que pasa en términos de categorías políticas convencionales, pero también en psicología de los electorados. Porque estamos hablando de, bueno, y ahora, no sé, hace diez días era todo... el frente no, el frente no, y ahora unión sí, unión de la patria sí. ¿Qué cambió? Y no sé si cambió mucho. Entonces, bueno, vamos a intentar esbozar alguna hipótesis explicativa. Yo creo que, primero hay un efecto contraste. El efecto contraste es, esto es un desastre, esto revienta, esto no se arreglan, esto se pelean, esto no da para más y la Argentina choca. Bueno, además choca porque va a chocar y choca porque son un desastre como se pelean. Y el punto de clima máximo de eso es cuando se anuncia la fórmula de Guao de Pedro, que yo creo que tanto el arco político, opositor, oficialista, y la gente pensó que van al fracaso. Con esa fórmula se termina el kirchnerismo. Y entonces ahí está el efecto contraste, porque ya parecía que iba a ser así, pero en el último minuto, entonces ahí entra una narrativa de... No digo que Maza sea un héroe, quiero ser muy cauto con esto que voy a decir, pero digo que entra la narrativa de lo que se llama la estructura narrativa del mito del héroe. A último momento aparece el muchachito bueno, no digo que Maza sea ningún muchachito bueno, pero digo para que se entienda a dónde quiero ir, que hace presencia y dice, acá estoy yo, yo me la banco, soy competitivo, yo quiero ser, y más allá de los dimes y diretes que hubo por debajo, que no son pocos, y que son muy difíciles de seguir, y no toda la ciudadanía está informada, lo que claramente decantó es que Sergio Maza se le plantó a Cristina, no sé si le torció el brazo, pero hizo prevalecer su voluntad, a lo cual eso queda refrendado, porque en ese acto lamentable que hicieron en Aeroparque, donde se mezcló una causa trascendental, una tragedia argentina, y una causa hasta diría sagrada, que es el tema de los desaparecidos, y más, y de los vuelos a la muerte, porque encima simbólicamente era todavía más carga emotiva, que se mezcle eso con ventilar, como dijo Cristina, quilombos de la interna, eso es de mal gusto, y es de una insensibilidad famosa, pero además, lo que dice Cristina, y permitime esta metáfora, es como que ella ahí se puso en el, no sé si se puso, pero cuando dijo texto, contexto, y yo le agregaría, y subtexto, que es el metamensaje, lo que se hizo entre líneas, para mí entre líneas es, yo soy la gran madre que acá decide, tengo un hijo al que quiero, que es Guado, quédate tranquilo, Guado, que está todo bien, palmadita, después también tengo otro hijo, que se portó mal, y lo reto, que es Axel Kicillof, porque, ¿por qué no le viniste a preguntar a mamá? Y uno dice, y que tenía al lado que Sergio Massa, ese es hijo, no, no, ese no es hijo, ese es un emergente de las circunstancias, entonces, matrimonio por conveniencia, ahora vamos con este, que no es mi hijo, porque yo quería al otro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La necesidad tiene cara de hereje, entonces vamos con este, y te voy a marcar la cancha, porque, mensaje para Sergio Massa del FMI, ajajá, qué lindo todo, muy bueno, más allá de la puesta en escena, está claro que marcó la cancha, ahora, y uno diría, y pero entonces esa fórmula está mal parida, arrancaron mal, y por qué Sergio Massa arrancó bien en la intención de voto, que yo me sorprendí, arrancó con un 28%, me sorprendí, entonces empezamos a preguntar, ¿y por qué? ¿y que le gusta más ahora? Entonces preguntamos, ¿por qué lo vota? ¿Porque le gusta Massa? ¿O porque aunque no le gusta, es el candidato de Cristina? Para mi sorpresa, 60% porque le gusta, 40% porque es el candidato de Cristina, o sea que uno podría decir, bueno, pero entonces está naciendo el masismo, o, ¿y cómo se interpreta eso? Bueno, yo lo interpreto así, hay una parte de la ciudadanía, que alguna vez fue masista, y que le puso la esperanza, y que le decía, Massita, pues Massita le va a poner un límite a Cristina, y le va a poner a meter preso a los ñoquis de la cámpora, cuando Massita se va con Cristina, eso es una gran traición, no se la perdonaron, pero ahora, como lo ven que, bueno, pero al final se le plantó, y si es presidente, este no es Alberto Fernández, este se le va a plantar en serio, entonces, el gran partido, que no tiene nombre oficial, de Argentina, es el anti-kirnerismo, y como dice Jorge Yacove, el anti-kirnerismo siempre está buscando el mejor instrumento, para terminar con el kirnerismo, como fuerza política, claro, por la duda, y bueno, y hasta ahora, en el 2015 era Macri, y ahora era Patricia Burris, Larreta, Milley, y ahora empezaron a ver, ¿y si es Massa? Si el verdugo de Cristina es Massa, y bueno, entonces me parece que eso es lo que explica lo que está pasando. Federico Rolba, que te saludo, un placer, vos sabés que es muy interesante lo que decías, porque me llamaba a pensar esto también, lo que ocurrió con el peronismo en los 40 y los 50, donde el antiperonismo votaba lo que sea, con tal de voltear a Perón, y bueno, y no lo lograba, así fue dos veces presidente, y fue este, y se creó la leyenda aquella del avión negro, y un montón de cuestiones a partir de lo que no podían hacer, me parece, me resulta muy interesante esto del kirchnerismo, y ahí va la pregunta también, porque en definitiva, esta suerte de gusto que puede surgir a partir de la necesidad de voltear al kirchnerismo por Massa, que ahora se contrapone un poco, como vos bien decías, antes fue Macri, y después ahora será Larreta o Bullrich, digo, también se le suma esta idea de que el establishment parece que le da una suerte de bienvenida a Massa, el establishment, el círculo rojo, y un montón de cuestiones que para nosotros son casi fantasmagóricas, pero sobre todo creo que lo que más fuerza tiene, y ahí va la pregunta, es la inexperiencia, o tal vez la inoperancia, o el fijarse solo su ombligo de la oposición, ¿cómo es la oposición en este sentido, donde pierde terreno y se deja perder terreno? Bueno, está bien, respecto de lo primero, yo diría que para los mercados es Massa, un hombre fuerte amigo nuestro, amigo de los mercados, bueno, entonces va a ser de los nuestros, entonces ahí, eso también explica ese apoyo, bueno, lo ven un hombre fuerte, que sabe del Estado, que tiene muchas horas de vuelo, en el negociar con los grandes poderes, y bueno, no les resulta disonante, bueno, ahora lo de la oposición, yo creo que ahí hay que desmenuzar, una cosa es Milley, que Milley tiene tantos problemas, él y su armado, sus escándalos diarios, que para mí es hasta fuera de competencia, bajó, lo tenemos en 14 puntos, después de tenerlo en 26, así que bueno, Milley creo que está atendiendo a cómo, cómo capeo este temporal de infortunios reiterados, después, perfecto, y después junto por el cambio, a mí me parece que, que, obviamente, cuando se tiene una interna, como la que hay entre la red de Bullrich, es que la energía está dispersa, es decir, una parte a la interna, una parte la aplico a la grietita, y otra a la gran grieta, hasta que no resuelva la grietita, y medio, como que reparto la carga de, digamos, de mi fuerza, en dos frentes, y eso desgasta, obviamente. Ahora, yo creo, respecto a esa interna, que los dos tienen un discurso claro, en qué sentido, que no nos engañemos, que más es el gobierno, más el kirchnerismo es lo mismo, y bueno, y van en esa línea, que yo creo que es un error, ahora te voy a decir por qué. Ahora, concretamente, Patricia Bullrich sigue ganando terreno, y a mí me parece que, es claramente, la ganadora de esa interna, y ahí, no estoy de acuerdo, con lo que dijo el analista Jorge Asís, cuando dijo, que si Patricia Bullrich gana la interna, Massa es presidente, yo creo que es al revés, me parece que Massa tiene más chance, de ganar la reta, porque Massa es un hombre fuerte, amigo del mercado, y la reta es un amigo del mercado, pero no es un hombre fuerte, y eso yo creo que es importante, para los mercados, para la voracidad de los mercados, digamos. Bueno, y respecto a Patricia Bullrich, yo creo que Asís, y que al que respeto, admiro, y es un pensador muy importante de la política, para mí ahí se equivoca, porque hace un análisis simplista, dice que, porque lo que pasa es que en época de crisis, las sociedades prefieren el centro y no los extremos, y eso está bien, suena bien, pero ¿qué es concretamente? y yo creo que acá, el tema no es centro o extremos, sino es de qué extremos hablamos, porque parece que están los extremos beligerantes, y el centro que es racional y prudente, y yo creo que esa es una parte de la explicación, pero no toda ni la principal, Patricia Bullrich, para mí lo que encarna, sí, no, decía que Patricia Bullrich lo que encarna, es la convicción con ética, es decir, la gente piensa que Patricia Bullrich es una persona seria, que dice lo que piensa, que tiene la fuerza para hacer lo que hay que hacer, que no le va a temblar el pulso para tomar las decisiones, y nadie piensa de que Patricia Bullrich va a ser manejada, ni que pueda ser negociados, ni que puede tener un doble discurso, no, piensan que eso es lo que es, y que esa es una cruzada por el bien del país, no digo que lo sea, digo que para mí eso es lo que representa, y yo creo que eso es un valor importante, y no es que Maza le pueda ganar fácil a eso. Federico, me interesa muchísimo lo que estás planteando, y me gustaría seguir pensando en la misma línea, y vislumbrar a Patricia en el gobierno, vamos a suponer que gana, como vos señalás, y es muy posible la interna, va a esta elección y termina en el poder. El país de Patricia, teniendo en cuenta que muchos en este momento te dicen, ¿sabes lo que pasa? Si gana Maza y la calle va a estar más tranquila, y no va a haber tanto corte de ruta, y no va a ser tanto caos, y muchos me ilumbran, si agarra la manija Patricia, el país, las calles van a ser un tembladero al permanente. ¿Vos crees que eso es posible? ¿Y que Patricia no va a tener cintura para manejarlo? ¿O sí? La firmeza hace que la situación sea distinta. Mirá, yo quiero ser muy claro y honesto con lo que te voy a decir, la verdad no lo sé, que Patricia Burry lo va a intentar, porque está en su ADN, esa es una cruzada, y que hay que terminar con la Argentina decadente, que para esa, la culpa de esa decadencia, son las mafias, el narcotráfico, las prebendas, los ñoques del Estado, qué sé yo, el sindicalismo, y entonces esa se pone con, no pregunto cuántos son, sino que vayan pasando, porque yo acá tengo autoridad, y la voy a ejercer. Ahora bueno, después hay un día en que la bataza empieza, y la verdad, sinceramente, yo creo que nadie sabe cómo puede terminar eso. Puede terminar muy mal o muy bien. O sea, alguna vez, alguna vez la pelea hay que darla, ¿no? Y claro, por supuesto, y entonces yo creo que ahí Patricia, sí, Patricia Burry lo que encarna es, nunca, por hecho, por vino nos animamos nunca a dar esa bataza, porque no, porque va a ser difícil, porque vamos a perder, bueno, yo la voy a dar. Bueno, qué sé yo, y dala. Ahora bueno, por supuesto, hay que atenderse a las consecuencias. Claro, atrás de eso. Puede salir bien, puede salir mal, no sé. Atrás de eso, Federico, está parte, bueno, no solo de lo que decía Gustavo, sino de lo que se le puede sumar, la idiosincrasia del partido peronista, o del peronismo en sí, que, bueno, ya lo tenemos claro, es un partido de poder, es un partido que yo no sé si sabe eso, de la oposición, y se le va a sumar todos los satélites, ¿no? Que tiene que ver con los piqueteros, tiene que ver con la CGT, que hoy brilla por su ausencia, la CGT debe estar haciendo una enorme asamblea, en la Organización Internacional del Trabajo, y se fueron todos, porque no vio a nadie en la calle, pero todos ellos van a salir, y muchos plantean que el escenario puede ser complejo, más allá de que coincido, que es una batalla que todavía no se dio, y que puede generar, y que por lo menos es algo nuevo, ¿no? Bueno, sí, creo que lo definís muy bien, no solamente que se sabe que va a ser una batalla, que puede ser intensa, y de final incierto, sino que, ya más o menos, uno ve qué fuerzas se están preparando para darla, de ambos lados, y sobre todo del lado de la resistencia kirchnerista-peronista, vamos a decirlo así, sindicalista, y entonces, bueno, nadie es un niño de pecho ahí, no, todo el cual, entonces, bueno, no sé, yo digo, en términos de épicas, heroicas, y bueno, hay un momento en que hay que jugársela, ahora, lo que pasa es que, estamos hablando del país, del destino del país, y esto no es un partido de fútbol, esto es algo donde se nos puede ir la vía, en sentido metafórico y literal del término, y también, bueno, hay veces que, si algo se tiene que romper, igual no rompámoslo, porque así no se puede seguir, eso también me hay que dar con cuenta. Así que bueno. Federico, como siempre, un placer escucharte, interesantísimo, las cosas hay que decirles claramente, y la has dicho. Te mandamos un abrazo, gracias por esta charla. No, por favor, gracias a ustedes, chao. Gracias, Federico González, consultor político, más claro, échale agua. tal cual, tal cual. Clarísimo. Gracias. Gracias. Gracias.